El Boricua Si quieres una silla podemos poner una o dos sillas Para que ustedes se ven Arriba, claro ¿Crees que sin leche? Crees que sin leche ¿Ah? A ver, a ver, a ver ¿Qué es así? Esta más ¿Qué es así? Yo creo que así ¿Con esa silla más? ¿Edi? ¿Edi que se siente claro? Oh, ahí está bueno Ahí está bueno No, así tiene un poquito más No muy apretado ¿Falta, no? ¿Una casaca falta? Oh, él falta ¿Él? ¿Él? Yo soy director técnico de todas esas ¿Eso es el guachimán? Como dicen Ahí va Uno Dos Tres Un poquito más Se muevan, ¿no? Se muevan, chicos Congele la sonrisa Uno Uno Dos Tres Tres La otra Fuerza, por un rito Fuerza, la otra cámara, por favor Ah, sí Ah, ahí tiene 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 Se levanta, ¿no? Sí Ahí, es un café Está bien con la mía, por favor Acá, no vamos aquí En realidad, hizo Ah Eh, ya nos están tomando los últimos dos Ya, después en el tres Sí Ahí va Espera que me está comenzando Tengo que esperar un minuto ¿Ya? Ah, ahí Sí Sí Otro, otro ¿Pero esta en la casa? ¿Cuál es lo que terminan? Ya ¿Y tuve? Lo que pasaste lo que pasa ¡Arancó, leí! Arrancó, leí Me pica la perriga Jejejejeje La una puede servir con la tía ¿Qué otra parada? ¿Mili? ¿Puedes ponerte ahí? ¿O parado? No estoy olvidada No, sigan ¿Mili? Entonces gracias a ver por qué no llegas al amigo ahí Yo te tomo La mía falta pues Ahí está Y Oscar, Oscar, ya lo sé. Por ahí nos contratan a verlo. Ahí va. Ahí va. Este me ha tapado, ¿no? A ver, no. Sí, me ha tapado mi cara, ¿eh? ¿Ya ves? Uno, dos, diez. Ya lo sé. A ver, negra, negra. Todo tiene cámara. Ahí. Uno, dos, tres. ¿Sale flash? Y ahora contan las meriódicas. La negra, la nuestra. Ya, pero este... ¿Y el tratón? Ahí está. Ahí está. ¿Dónde me chocó? Ahí está. ¿Qué está ahí? Ok. ¿Cómo va a ver? Total. ¿Está como puntero izquierdo? Ah, claro. ¿Puntero mentiroso? 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 Hay un campeonato ahora de... ...Fool Gonzala que está jugando, ¿eh? ¿En el goleador? Este es para que... ¿Puntero mentiroso? Ya lo apagaste. ¿Era el goleador? ¿Cierto? ¿Puntero mentiroso? No, no ha salido. Una más. Un poquito en este lado. ¿Puede ser? Sí, perdón. Ahí, ahí, ahí. No Está bien Gracias